¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame la, dame la pa' aquí, dame esa lleva A ti me gusta como tu lo meneas Muévete de pampaguitita ¡Ja! ¡Bienvenidos a la Cripta! Dame tu cosita 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 Muérete para aquí, muérete para allá Dame tu cosita